Y acá es lo que habíamos venido comentando, aquí ya nos adentramos un poquito más al lado técnico, el arrendamiento de predios o inmuebles, ¿sí? El arrendamiento de predios o inmuebles dice que se da a través de un contrato de alquiler y aquí decíamos, tanto para, por ejemplo, o sea, para mí como propietario, digamos, de repente un contrato privado me sirve, ya, correcto. O sea, no necesito irme al notar y a legalizar. Pero, ¿qué pasa si yo como propietario le alquilo o le arriendo a una empresa? Ahí viene el tema, mira, que a la empresa, o sea, si yo le arriendo a una persona natural, un contrato privado perfectamente puede funcionar. Bastaría con un contrato privado. Si yo le alquilo a una familia, por ejemplo, un departamento, normal. Pero si yo le alquilo ese mismo departamento a una empresa, ¿qué es lo que pasa? Que en la empresa o negocio, como está afecta a rentas de tercera categoría, la ley le pide que todos sus gastos estén debidamente sustentados. Entonces, si yo le alquilo ese departamento a una empresa, ya sea para oficinas o para el uso que le quiera dar a la empresa, la empresa requiere sustentar ese gasto del arrendamiento, quiere sustentarlo como gasto tributario. Entonces, ahí recién entra la ley. A la empresa le pide para que lo acepte como gasto ese arrendamiento, le pide como requisito que el contrato sí esté legalizado notarialmente. Correcto. ¿Y le tiene que entregar algún recibo o solo con el contrato legalizado más? No, una cosa es el inicio, para ver desde cuándo inició, cuánto es la venta mensual. Y luego, para que te acepten el gasto, el otro requisito es que esté pagado la renta, que el propietario haya pagado la renta. Bueno, pues, puedo tener el contrato, pero si el propietario no pagó la renta, tampoco nos... No le hacen valer ese gasto. No le hacen valer ese gasto. Entonces, mira, como es la formalidad, no es un, digamos, a mí como propietario no me impone la ley que yo haga un contrato legalizado, sino que, en el caso de yo arrende a una persona jurídica, para que la persona jurídica pueda pasar como gasto, sí le piden que el contrato sea legalizado notarialmente. Pero ya, digamos, eso sucede, por ejemplo, aquí en Camarca, bueno, puedo hacer un contrato sin legalizar las firmas, pero en ciudades más grandes, sobre todo en la costa, ya los propietarios, este, por todo el tema que hay de inseguridad, todo eso, entonces, todo el mundo ya es una regla general que el contrato tiene que ser legalizado. No, claro, aparte, que corres el riesgo de que se convierta en precario, ¿no? Mejor sería hacer un contrato de alquiler con Desalujo Expresso. Claro, claro. Exacto, entonces, si este ya se ha convertido por cultura, que el contrato de alquiler vaya legalizado notarialmente. Perfecto. Mira, el alquiler de, esto es lo que te decía, lo que menciona la ley del impuesto a la renta, que el monto de alquiler anual no debe ser inferior al 6% del valor del previo determinado en el autovalúo. ¿Qué pasa? Mira, esto, en este supuesto, la ley te dice, vamos a suponer que yo arriendo a un local comercial, se me ocurre por 10 mil soles mensuales. Es un local grande, es una tienda grande, 10 mil soles mensuales. Sin embargo, yo como propietario de ahí, ¿sabes qué? Mira, ya te voy a alquilar a 10 mil, pero el contrato lo vamos a hacer por 5 mil soles. La viva la del peruano. La viva la del peruano. O sea, ¿sabes qué? Mira, no quiero pagar el 5% de 10 mil soles, son 500 soles mensuales. Mejor vamos a poner la de 5 mil soles y para que yo pague 250, nada más. Entonces, aquí la ley te hace una presunción y te dice, ah, momentito, si tú estás alquilando por debajo del promedio del mercado, es decir, en tu contrato le pusiste solamente 5 mil, pero en realidad te están pagando más, hay un tope acá, te dice, que el alquiler anual no debe ser inferior al 6% del valor del autovalúo. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Simplemente te dice, a ver, vamos a revisar el autovalúo. ¿Cuánto es el valor del autovalúo? Vamos a poner una, para hacerlo más práctico, ¿no? A ver, a mi momento voy a desplegar aquí la calculadora para hacerlo más práctico. Vamos a poner que un pedio, el valor del autovalúo de ese local comercial que te decía que yo lo quiero arrendar en 10 mil soles. Ahora, vamos a poner que el valor del autovalúo de este local comercial que lo quiero alquilar en 10 mil soles, esté en, me ocurre, a ver, 600 mil soles, el valor del autovalúo, ¿ya? Ya. 600 mil soles. La ley me dice que yo, el alquiler anual, es decir, de 12 meses, no debe ser inferior al 6%. Entonces, mi autovalúo está en 600 mil soles. Tengo 600 mil por el 0.06, tendría que ser el 6%. El alquiler anual no debería ser menor a 36 mil soles. Si yo lo divido, 36 mil soles entre 12 meses, el alquiler mensual no debería ser menor a 3 mil soles. Por ese predio que está, según el autovalúo, en 600 mil soles. Y pasa, como te decía, por ejemplo, este, vamos a poner otro cenario. Yo, este, me están pagando 5 mil soles de alquiler mensual, pero yo, por, como te decía, tú decías la misma, la ley del peruano, yo no quiero pagar, vamos a hacerlo. Más que el peruano, la ley del vivo, ¿no? La ley del vivo. Y, este, vamos a sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Entonces, dice, bueno, vamos a hacer el contrato. Tú me pagas 5 mil el alquiler, pero en el contrato, para que yo pague mi impuesta de renta, vamos a ponerle 2 mil soles, nada más. Entonces, si eso pasa, ya tengo el tope del valor del autovalúo. Yo estoy pagando, arrendando, a 2 mil soles mensuales, sin embargo, de acuerdo a esta presunción, me dice que mi alquiler mensual no debería ser menor a 3 mil soles mensuales. ¿Y qué pasa si así todo lo declara? O sea, va a llegar en algún momento que la ciudad le va a observar, supongo. Claro, te va a hacer una observación. Te va a decir, este, su valor del autovalúo es 600 mil soles. La presunción, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, es que su alquiler no debe ser inferior al 6% del valor del autovalúo. Y mensualmente usted debería alquilar como mínimo a 3 mil soles. Pero según sus pagos que viene haciendo, está pagando sobre 2 mil soles o sobre 1 mil soles. Entonces, tienes que completar la diferencia. Pero esto ya se hace en la declaración anual. En la declaración anual, el propietario tiene que comparar, ¿no? Valor del autovalúo y valor de lo que yo he venido pagando mis pagos a cuenta. Entonces, se va a dar cuenta que a fin de mes, perdón, a fin de año, le falta pues mil soles en cada mes. Entonces, tengo que adicionarlo en mi renta anual, tengo que presentar mi declaración anual, y adicionar estos 12 mil soles por lo que el alquiler, digamos, ha estado debajo del premedio del mercado por lo que hace la presunción de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Esto de la declaración de renta anual, ¿aplica para todos los escenarios que están en primera categoría? O sea, aparte de lo que pagas mensualmente, ¿siempre tienes que declararlo anual? No, aplica solamente en ciertos casos. En este caso, por ejemplo, si yo estoy pagando mi impuesto a la renta mensual, el 5%, y resulta que el valor del autovalúo es muy alto, y la renta, digamos, esto es una renta presunta. La ley te dice que tú, como mínimo, deberías alquilar al 6% del valor del autovalúo. Pero si yo en mi contrato, vamos a poner que no quiero engañarle, pero si no, de repente, o no estoy sacando la vuelta a la norma. No te has enterado de esa norma, simplemente. Claro, no estoy con esa intención, sino que de repente el mercado está bajo, o la zona no es muy comercial, qué sé yo, y en realidad me están pagando solamente 2 mil soles, pero la renta anual es 36 mil soles, por lo tanto, mes a mes debería ser 3 mil soles. Entonces, yo en ese supuesto sí estoy obligado a presentar la declaración anual para reintegrar esos 12 mil soles por los que no he estado pagando, por un tema del autovalúo. Otro tema... La declaración anual es por tu cuenta, cuando ya el propietario se ha dado cuenta, de la redundancia, de que el autovalúo, pues, su 6% es mucho mayor de lo que le pagan mensualmente, ¿no? Entonces, ahí sí está obligado, por voluntad propia, de generar dicha declaración anual. Así te entiendo. Así es. Correcto. Ahora, si tú no haces eso, corres el riesgo de que SUNAT te detecte después de repente de 2, 3 años y te diga, ¿sabes qué? Este, debiste pagar más y ahora tienes que pagar eso que dejaste de pagar en su momento y aparte la multa. Y si ya pasó 2, 3 años, más los ingreses. Entonces, lo que tú en su momento te ahorraste va a terminar pagando 2 o 3 veces más de lo que debiste pagar en su momento. Por eso es que, digamos, en cierta forma, no es tan voluntario porque es mejor hacer la declaración, ¿no? Porque si tú no lo haces, SUNAT podría terminar haciéndote pagar 2 o 3 veces más. Si te ahorraste, en teoría, por 12 mil soles el 5%, a ponerlo, este, 12 mil soles que te faltaba incluir en el año por comparación del autovalúo, el 5% te da 600 soles. Si tú no haces esa declaración, SUNAT en un plazo, tienes SUNAT 5 años para fiscalizarte. Pongamos que llega justo a los 4 años y te fiscaliza, te da cuenta en el SUNAT. Muy bien. Estos 600 soles anuales se podrían convertir en 3 veces más en 1.800 con todas las multas y todo. Porque hay que pagar los 600 que dejé de pagar en ese año, la multa es otro tanto, otros 600 y más los intereses acumulados de 3 a 4 años podrías ir otros 600 más. Entonces, terminarías pagando 3 veces más. No valdría la pena arriesgarse de eso. No valdría. Y si el propietario hace su declaración anual, o sea, se pone al día, no se dio cuenta, digamos, se dio cuenta recién al tercer año y lo regulariza de forma voluntaria, ¿igual lo multan? ¿Cómo sería? No. No, en ese caso hay gradualidad. O sea, si SUNAT no te notifica, tú lo puedes regularizar de forma voluntaria y hay un régimen de gradualidad y cuando el régimen de gradualidad te ayuda mucho porque tú puedes, vas a pagar el impuesto que dejaste pagar más los intereses y la multa puede llegar hasta el 95% de gradualidad y solamente pagarías el 5% de la multa. O sea, de todas maneras sí te cae la multa, aunque sea un poquito. Claro, pero es pequeñita, bien pequeñita, ¿no? Ese 5% pues te representaba en función al impuesto que te ahorraste que debiste pagar en su momento que sacábamos que era 600, ¿no? 600 por el 0.05 o sea, no llegaría 30 soles aproximadamente. A los intereses ya podría llegar 35, 40 soles. Correcto. Entonces, es bien pequeño, pero si tú no lo haces, a todos los propietarios que están viendo este video, acuérdense de regularizar este tema de los arrendamientos. Muy importante verificarlo con el autovalúo. Ya saben, aquí nuestro amigo Wilson está siendo muy claro en decir de que les va a caer una multa muy grande más los intereses si no se ponen al día. Y si no lo sabían, ahora ya lo saben, así que ya no tienen excusas. Correcto, correcto. Sí, es mejor hacerlo en su momento. Si no lo hice, lo puedo hacer. Mientras UNAD no me haya notificado, excelente, puedo acogerme a la gradualidad, régimen de gradualidad, se llama, ¿no? Y podría pagar un pequeño importe, pero que no significa un decremento patrimonial importante, ¿no? Y una consulta, ¿el arrendamiento de predios aplica si la alquilas a una propiedad estatal? ¿Igual? Sí, igual es arrendamiento. ¿Y la sesión de uso gratuito que en el caso anterior sí igual le cobraban al ser estatal también aplica? Un vecino le alquila, hace una sesión de uso gratuito a la municipalidad, a su municipalidad de su jurisdicción, ¿no? Para que hagan, no sé, una biblioteca o algo así como acá estoy leyendo, sector público biblioteca. ¿Le aplican también la ley, ¿cómo es? ¿El impuesto? Ah, el impuesto por sesión de uso. Ajá, por sesión de uso. La presunción, la presunción, a eso me refería. No, no se aplica cuando es a favor del sector público nacional, es la excepción. ¿Por qué? Porque es, pues, sería lo ilógico, que el Estado me cobre y yo le estoy cediendo para un uso público, ¿no? Entonces, ahí hay una excepción, no se aplica la presunción cuando yo hago la sesión gratuita a instituciones del sector público nacional. Si es a cualquier otra institución, siempre se va a aplicar. Si es institución, la ley dice institución del sector público nacional, o sea, instituciones oficiales del Estado, ahí ya no se aplica la presunción. Ya saben, muchachos. ¿Quieres saber todo sobre rentas? Mira el video completo, debes ir a las tarjetas o a la descripción y hacer clic en el video que dice Renta Primera Categoría, ¿Cómo usarlo a tu favor? Casos prácticos. Haz clic allí ya e infórmate. Renta Primera Categoría.